Esta bebida ayuda a eliminar los desechos, las docinas del colon y vaciar el abdomen. La restauración y el mantenimiento de tu salud general normalmente deben del estado de tu digestión. Así que limpiar el colon es muy esencial cuando quieres una digestión más saludable y un mejor estilo de vida. Cuando el colon está sucio, sufrirás algunos síntomas como fatiga, mal aliento, estreñimiento, perdida de apetito y náuseas, etc. En este video, compartiremos contigo una nueva bebida que te ayudará a eliminar todos los residuos y docinas en tu colon. Por otra parte, te ayudará a perder peso, aumentar la energía corporal, reducir la hinchazón, disminuir la retención de agua y mantener en funcionamiento suave de tu colon con solo ingredientes totalmente naturales. Para hacer esta bebida, primero necesitas lima o limón en su lugar si no tienes lima. Limón y lima pueden ayudar al colon en la eliminación diaria de toxinas. Lo puede ayudar a reducir la hinchazón y el gas. Además, este citrico tiene propiedades antioxidantes debido a su alto contenido de vitamina C. La vitamina C es soluble en agua. Por lo tanto, puede viajar fácilmente a través de tu cuerpo y destruye los radicales libres, tocinas que pueden causar daño celular y conducir a condiciones de salud graves. Ahora corta una lima y exprime todo en jugo en un tazón. Usa un colador para eliminar las semillas de lima. El siguiente ingrediente es el aloe vera. El aloe vera es una hierba perfecta para el colon. Al combinarlo con lima o limón ayudará a eliminar el colon, reduciendo la acumulación de sustancias tóxicas en tu cuerpo de manera efectiva. Además, ayuda a normalizar las bacterias saludables en el intestino, manteniendo tu flora intestinal saludable, equilibrada y prevenir el riesgo de desarrollar estreñimiento. Ahora corta un pequeño rostro de aloe vera y retira un lado de su pie en verde. A continuación, enjuagar con agua para desechar el lato este amarillo. Tiene un sabor muy amargo y puede causar malestar estomacal. Después de enjuagar, vierte dos cucharadas de gel de aloe vera a un tazón. Ahora, vierte en gel de aloe vera y en jugo de lima que acabas de preparar en una licuadora. A continuación, añadir un litro de agua. Luego, enciende la licuadora y haz puré estos ingredientes. Después de la mezcla, vierte la mezcla en una jarra de vidrio para usarla gradualmente. La bebida limpiadora del colón está lista. Si no te gusta su sabor, puedes endulzarlo con una cucharadita de miel. Consumir un vaso de esta bebida cada mañana con el estómago vacío y desayunar después de 30 minutos. Y bebe otro vaso 30 minutos después de cada comida posterior. Repite durante 7 días y comparte con nosotros tu resultado. Si te gusta este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal. Hasta la vista.